El criterio de selección básicamente ha sido el de casos relevantes en el mundo empresarial, pero no solo en el mundo empresarial, también en el institucional. Ahí está el caso relevante, yo creo, de la Casa Real y de la transición del anterior rey don Juan Carlos, del actual rey don Felipe en España. Y el criterio es también el decir, hoy en día en la comunicación corporativa, es también muy importante la gestión de los intangibles, la reputación, la responsabilidad corporativa, también el ámbito interno, la comunicación interna en las empresas. La comunicación no es que apoye o ayude a la estrategia, que sin duda, sino que hoy en día es la misma estrategia o forma parte intrínseca de la propia estrategia empresarial.